Hola gente, ¿todo bien? Y este creo que es el último tutorial de hoy. Este, bueno, les voy a explicar cómo instalar el... ...el Race Minimap, ¿sí? Es el mapita que aparece al costadito, que casi todos lo usan y yo lo uso, es uno de mis mods favoritos. Bueno, se hace lo siguiente, les dejare el link en la descripción. Botón Windows más R, hacen AppData. Roaming.minecraft.versions. Entonces, copian una de estas carpetas y la definen con un prefijo, digamos. Bueno, un prefijo, digamos. Ahí está, digamos, con eso funcionaría, digamos. Utilizamos el nombre. Cambiamos a eso también. Y a este, le cambiaremos el nombre también por... ...minimap.id aquí. Bien. Y este archivo lo cambiaremos porque tiene los archivos del Tumenitem que hoy habíamos instalado, ¿bien? Así que copiaremos esto y lo pegaremos. Rm. Bien. Disculpen, le re. Bueno, abrí el archivo. Aparece el molesto archivo de esto. Ah, exacto. Bien. Borramos meta. Se fue. Bien. Abrimos Rayminimap. Y copiamos esto. Llevamos estos archivos para allá. Acá. Bien. Abrimos Minecraft. Dejamos a que cargue. A que cargue al menos hasta acá exactamente. Si no te tira un error. ¿Bien? Y abrimos Play. Bien. Ya se puede cerrar esto. Y acá tenemos el mapita. Apretamos M. Podemos tener los datos, ¿no? Por ejemplo, dejarlo activado. Los tipos. Bueno, si queremos ver dónde está nuestro Dadpoint. O sea, dónde nosotros morimos. Bueno, tener activado el chequeo de actualizaciones. Bueno, esto que se actualiza, esto sería el que te avisa. Bien. Acá aparecen un montón de otros tipos de mapas, etc. A gustos, ¿no? El tipo de textura. Si ya tienen textura. Ah. Vale. Bueno. Este. Y demás cositas que pueden ir tocando. Yo dejaría así nomás, nomás. No. Si no después para problema, ¿no? Porque nunca llegas después a tener la misma configuración. Que el. Que. El tercero que te quiere ayudar en un foro, por ejemplo. Me explico. O sea. Si nosotros tocamos después. Falla algo y no sabemos cómo arreglarlo. Y sos el único que tiene ese tipo de configuración. Y bueno. Total es un minimap, ¿no? Y bueno. Este. Nada más. Este. Creo que ahora subo el de Optifine. Ah. A seguir jugando. Y. Y.